En la Casa de la Juventud se inauguró el Campeonato de Menores Pelota de Trapo Chayita 2016. A este esperado evento asistieron el alcalde provincial Elidio Espinosa y destacadas figuras deportivas como Juan Caballero y el Pompo Cordero. La población ha respondido a este Campeonato de Pelota de Trapo y Chayita. Gran expectativa por parte de todos los equipos de barrios, los clubes, diversas instituciones que están participando en este campeonato. Más de 100 equipos en lo que es fútbol, más de 50 equipos en lo que es volei, una fiesta deportiva, 2.000 niños y niñas de 7 a 14 años van a poder participar de este torneo de Pelota de Trapo y Chayita durante meses y medio de campeonato. El campeonato dirigido a niños de 7 a 14 años siempre es la sensación en nuestra ciudad, pues equipos representativos muestran su gran talento tanto en volei como en fútbol. El campeonato de Pelota de Trapo y Chayita, gran expectativa por parte de todos los equipos de barrios, los clubes, diversas instituciones que están participando en este campeonato. Más de 100 equipos en lo que es fútbol, más de 50 equipos en lo que es volei, una fiesta deportiva, 2.000 niños y niñas de 7 a 14 años van a poder participar de este torneo de Pelota de Trapo y Chayita durante meses y medio de campeonato. Delegaciones acompañadas por padres de familia y entrenadores participaron de esta colorida inauguración.